Que tal gente, como estan? Bienvenidos al canal, bienvenidos a este unboxing de esta edición de colección de Street Fighter por el 25 aniversario Bueno, esta edición es la edición del 25 aniversario como su nombre lo dice Es la edición más completa que salió por Street Fighter en el año 2012 Fue lanzado para conmemorar el 25 aniversario de la saga Street Fighter Yo lo pude conseguir después, pero no lo pude conseguir completo Ya que ya estaban escasas, como pueden ver Tiene un montón de escasas, como incluye todo lo que ven ahí Ahí está el símbolo del 25 aniversario Vamos a verla, la cajita tiene un material así como terciopelo Y la verdad que está muy bonita Las esquinas son de metal Caja el símbolo Y bueno, como les contaba, yo la conseguí de segunda mano porque ya no la pude comprar nueva En realidad la busqué y no la vi No había muchas acá en Lima Y el que la tenía, bueno, la tenía incompleta pero me costó mucho menos Acá como pueden ver, acá está el baúl, acá está el sello oficial de la edición Tiene todos estos hojitos en soundtrack Y acá tenemos el cinturón Este, si no me equivoco, es el cinturón del río Es un cinturón de escala real, o sea que se podría usar para los que practican este deporte Y acá está el sello del Capcom Muy bonito, muy bonito el diseño Y ese bordado también Acá tenemos unos soundtrack de los juegos y de las series Soundtrack Como les conté, esta edición es de 2012 Bueno, la fecha debe ser bien difícil conseguirla ya ahora Pero Si me hubiera gustado conseguirla completa Acá tengo que Suspites a un crack Bueno, parece que tiene todas las entradas de los juegos Que salieron desde la fecha en que se lanzó Que si no me equivoco Que si no me equivoco Fue en el año de 1987 Que lanzó Capcom Crewfighter por primera vez Ahora veamos esta estatua que viene Que es la estatua del río Que tiene un detalle bonito que es Una lámpara Ahora vamos a verlo Está encendida en la oscuridad Para poder apreciarla mejor Muy bonito Muy bonito Ilumina bastante Vamos a ver Y hasta el sello del 25 aniversario Que lo oficializa, ¿no? Está muy bien hecha Tiene bastante Bastantes detalles Y bueno Acá está Si no me equivoco es la película Sin duda Sí Es la película Por aniversario Esta película ya Imagínense que muchos hemos visto Una película antigua ya Y acá está Unos códigos Bueno, creo que eso es todo Todo lo que viene Al menos En la que yo tengo Porque la edición completa Tiene El juego Los juegos Para disparar También en códigos Y creo que también viene Con un artbook Con el arte del fuego Acá tenemos ahí Como les contaba No tiene bastantes detalles Es muy bonita Las patas Muy buena la figura Y acá vemos Que Ryo Está simulando Haciendo El Show Riken Que todos conocemos Y todo parece De muy buena calidad Así que Estoy muy contento Con esta compra Yo lo encontré En Pobos Azules Acá en Lima Y como estaba incompleta Lo compré Bueno Lo consiguió Un piecho Muy cómodo Está genial Bueno chicos La segunda próxima En un próximo unboxing Acá En el canal de coleccionistas Latinoamérica Latinoamérica